Alicante Gastronómica se ha celebrado estos días superando todas las expectativas, con una gran afluencia de público controlado por unas excelentes medidas de seguridad COVID, con una cifra de negocio que deja un gran sabor de boca a los participantes y con una gran cantidad de vivencias experienciales que han conseguido cautivar al público visitante. Pues estamos encantados del éxito de la feria. Ya las expectativas sabíamos que eran muy buenas, pero la verdad que el día de hoy lo ha mejorado. Y muy contento de Volver a Volver, que era el eslogan que utilizábamos del grupo Siempre Así, Volver a Volver para ser lo que éramos y poder compartir el estilo de vida mediterráneo que es el eslogan de nuestra feria. Dos cocineros, dos sommeliers y un pastelero participaron este sábado en la Mesa Redonda Alicantinos por el Mundo, en el escenario Gastronomía y Futuro del Pabellón 1 de Alicante Gastronómica, para contar su experiencia fuera de la Comunidad Valenciana. Se percibe muy bien, la verdad, porque es cierto que, bueno, no hablas de la gente, soy de Alicante y no tienen un concepto referente de gastronomía, pero cuando empiezan a probar cosas de allí, oye, esto es de mi tierra, esto es de mi tierra, y la verdad que la gente se sorprende, se sorprende de la buena calidad y de la manera que tenemos de cocinar, la verdad, y del producto que usamos aquí. Manos expertas que se han encargado de difundir la gastronomía alicantina por toda España y por parte del mundo. Y la verdad es que está genial, porque, bueno, te vas dando una vuelta, vas viendo, si buscas algún tipo de producto en particular, es como, no sé, es abrir un abanico de cosas que quien viene a aprovecharla la puede aprovechar perfectamente. La Feria Alicante Gastronómica ha traído este fin de semana a los visitantes interesados en la cocina, las técnicas culinarias y la elaboración de platos, tanto profesionales como amateurs o aficionados, muchos de ellos llegados desde distintas partes de España, gracias a la buena comunicación que tiene la provincia de Alicante. Venimos de Madrid porque ella vive aquí, bueno, nos enteramos de la Feria Gastronómica y nos hacía mucha ilusión venir y hemos estado por aquí dando una vuelta y nos está encantando. La verdad es que está todo genial, todo buenísimo, los stands están fenomenal, muchísima información. Vamos a probar ahora aquí una de las mejores tortillas de España. El último día, este lunes, la feria ha estado dedicada al visitante profesional, dejando atrás un fin de semana con un excelente sabor de boca. ¡Gracias!